Y ahora en la Conferencia Internacional del Municipalismo, Experiencia Puerto Rico 2016, contamos con la presencia del Honorable Rafael Hidalgo, Alcalde de Azúa, República Dominicana, Presidente de la Federación Dominicana de Municipios y Presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, conocida como FLAGMA. Bienvenido a Puerto Rico a este evento como se encuentra. Muchas gracias, deciré, muchas gracias a todo el pueblo puertorriqueño, sobre todo aquí, nos sentimos bastante bien complacidos por poder participar de esta gran conferencia internacional sobre municipalidad y sobre todo en esta experiencia Puerto Rico 2016. Bienvenido. Conocemos que este evento trata específicamente de la descentralización. ¿Cuál es la importancia o el rol que opera la descentralización dentro del ámbito municipal? Fíjate, nosotros entendemos que en la medida en que los gobiernos nacionales, de una vez por todas, comprendan el rol de los gobiernos locales en la distribución, por su acercamiento, en el conocimiento mismo de los problemas y de las soluciones, de su cercanía con la gente, en la medida en que la descentralización se haga efectiva, no solamente en recursos sino en roles y en funciones, el desarrollo de los países sería más sustentable y de ahí es la importancia de que cada día más tengamos gobiernos locales con muchos más recursos, con muchos más roles en sus ámbitos porque entendemos que no es posible planificar solamente con el poder concentrado en las instancias nacionales del país cuando es efectivamente en el territorio donde nacen las soluciones, donde se tiene la cercanía, se tiene la certeza de cómo enrumbar nuestras sociedades por el buen camino. Claro que sí, entendemos claramente que es el gobierno local el ente más cercano al ciudadano. Y ahora, preguntándole sobre otro asunto también relacionado, ¿está la descentralización comprendida dentro de la Constitución en la República Dominicana? Sí, pues la ley de descentralización y desarrollo en el decreto 87 del año 2012 en la República Dominicana, la ley nacional de estrategia y de desarrollo está contemplada en la ley. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho y no solamente abarca a los gobiernos locales, sino que crea una nueva instancia que son las instancias intermedias o las intermediaciones regionales. Y nosotros entendemos que hace falta avanzar más en la práctica misma de la descentralización, de que los gobiernos locales realmente tengan mucho más acceso a los recursos específicamente para resolver las diferentes problemáticas que se presentan en los territorios y sobre todo también que podamos tener más roles, más roles que involucren la demanda que la sociedad está pidiendo de nosotros. Claro que sí. Muchas veces, ahorita lo decía uno de los panelistas, las normas nos permiten ciertas cosas, pero hay veces que se dan situaciones en nuestro territorio que no están dentro de la norma, que no están dentro de la ley. ¿Cómo se atienden? ¿Cómo podemos esperar? A veces tienen que ver que si no tomamos la decisión en el momento adecuado, podemos afectar bienes materiales e incluso vida de personas. Entonces tenemos que actuar. Y ahí es la importancia que se comprenda de la necesidad de que cada día haya una descentralización más efectiva en el rol de los gobiernos locales. Y usted ha visto como presidente de FLACMA, verdad, progreso en todos estos países latinoamericanos, incluyendo otros fuera del ámbito de Latinoamérica, desarrollo, progreso en cuanto a la descentralización. Yo creo que se ha ido avanzando y sobre todo el avance es más en el empoderamiento que tenemos las federaciones, las asociaciones, las ciudades y los gobiernos locales. En ese sentido ha habido más avance en la necesidad de que Latinoamérica, dentro del contexto de lo local, se unifique, porque los mismos problemas de los gobiernos locales de Puerto Rico son los mismos problemas de los gobiernos locales de la República Dominicana, son los mismos problemas de los gobiernos locales de Bolivia, de Argentina, de Brasil. Entonces desde ahí, desde el FLACMA y desde las diferentes asociaciones de nuestros respectivos países, estamos haciendo entonces énfasis en el sentido de que juntos podemos avanzar más y hacer conciencia en nuestros gobiernos nacionales, en nuestras instancias superiores, de la importancia que se tiene fundamentalmente del papel que juegan los gobiernos locales en el desarrollo mismo de un país. Muchas gracias señor alcalde, señor presidente de FLACMA, por compartir con nosotros estas experiencias a nivel internacional del desarrollo de la descentralización, tema que se ha tocado aquí en Experiencia Puerto Rico 2016.